Would you like a banana? I like bananas Would you like a banana? Mr. 305 Inc. Sensato Te lo digo yo For all the banana lovers Would you like a banana? Would you like a banana? Mi fruta provicana Es sexy chiquita Give me your fruta love Would you like a banana? Mi fruta provicana Es sexy chiquita Give me your fruta love Grande no enana Mi grande banana tiene loja Susana Esta banana por la mañana rompe cama Por la banana que la llama todavía me llama Eres una dama y quieres ir para la Bahamas Pero a mi que me importa llámame para la banana Para darte la macana para darte con la patana Y para ponerte a mover la almohada Cuidado que se me inflama Pero a mi no me importa esto parte del programa Oh no 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 todos sacan sus bananas Me gustan enanas y gates mexicanas Échale con ganas todo el fin de semana Y comete la banana con los dientes con la antana Mami sana sana Tu culito de randa Y me le doy la banana pa que lo mere tu hermana Would you like a banana? Mi fruta provicana Es sexy chiquita Give me your fruta love Would you like a banana? Mi fruta provicana Y sexy chiquita Give me your fruta love Tú quieres mi banana o quieres mi guineo Yo sé que tú quieres ganarte de trofeo Tú quieres hacer un video y quieres ponerle el rodeo Por la boca me rodeo cuando de espalda te veo Dale mamazota Se te nota la nota Se ve que comes con botas Se nota la mascota Entre estas dos pelotas Entre el bach y las pelotas ¿Quieres jugar pelota? Au, au Como te amas Que 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 amas Y que te gusta Te gusta Que no lo sé Would you like a banana? Would you like a banana Mi fruta provicana Es sexy chiquita Give me your fruta love Would you like a banana Mi fruta provicana Hey sexy chiquita Give me your fruta love I would like a banana Tu fruta provicana Hey sexy chiquito Give me your fruit of love I would like a banana Tu fruta provicana Hey sexy chiquita Give me your fruta provordable I love it how you move it Ay, I love it how you see it Thank you